¡Apañazo! ¡Apañazo a todos! ¡Aviva Jodí! ¡Ya! 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 ¡Uni, vamos a ver un poquito! Hoy mi última obra la dejo en tus brazos Que desde un rincón de mi fantasía La trae Picasso Mi amor me susurró Ven deprisa y de tu ceniza vuelve a mi regazo Tú que quisiste crear Tú que quisiste pintar Y fuiste Picasso El hijo entre mis hijos El espíritu indomable La leyenda eterna y etérea Que impregna mi calle Y en la merce vuelvo a llamar Para volvernos a encontrar Mi amante inmortal Y a ella que me susurra Y a ella que me afonona La que enjuaga en su orilla Su lágrima salada Jugando a ser chiquilla Jugando a ser chiquilla Agudo a su llamada Y atrapando, agarrando, cerrando la luz Yo la miro y me parece un sueño Y me sumo en su esquina Que me hizo mala Que enjuaga en yo Y pintaré en hojana Para hacerte a un mar libre Te pintaré sonrisas Para amar tus cicatrices Y dibujar canciones En el lienzo de tu piedra Y decirte que te quiero Que tu piel se quede en presa Que tu piel se quede en presa Y volver a ser chiquilla Es plegarme con tu aroma De tu esencia no es sentido Y en París y en Barcelona Y cantando y soñando Este trazo pinta este libreto Y esta víctima obra Dejo como un testamento La comparsa del maestro La comparsa del maestro La comparsa del maestro Presentación magnífica Esa declaración de intenciones Que hace cada agrupación Al comienzo de cada actuación Y ellos desde luego Lo han hecho estupendo Con esos iconos De la pintura de Picasso En su puesta en escena Con las cilinditas de Avignon El Guernica Por supuesto no podía faltar La paloma como símbolo La paloma de la paz Y el tipo súper currado El tipo muy trabajado Con también elementos picasianos Con la pintura incluso Pues en esa mítica Camiseta blanca de marinero Que llevaba siempre Picasso La gorra de su última etapa Que siempre le acompañaban Las imágenes que vemos Y bueno pues un auténtico homenaje Un canto a Picasso Que lo convierte En protagonista Con elementos básicos De la iconografía clásica de Picasso Que son los preciosos El atrezo que presenta la comparsa ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cecij pastel y merecido homenaje y es que también el Carnaval en el Carnaval también hay tiempo para el recuerdo a esos grandes nombres que han hecho que Málaga pueda presumir hoy en la actualidad en pleno siglo XXI 2017 pues de un Carnaval que es referencia ya en toda España. Pues sí y mucho tuvo que ver Miguel Ángel Crespo en el Carnaval que hoy tenemos. Este año y esta noche doble recuerdo por un lado la Murga Infantil que se ha acordado de Miguel Ángel Crespo y ahora está comparsa del Guti, comparsa del maestro. Soy un nostálgico cariño, le dije yo a mi esposa Carmen y es que ya no como fosquitos, tan bueno como hacía antes. Lodono y la pantera rosa eran cosas prodigiosas y en la tele en mi que arte ya no enterramos a yanquete todos los años no veo serie tan buena como lo hacía antes. Quiero ir, novia concierto de los Rolling Stones tan bueno como hacía antes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espacio para la nostalgia también en estos cuplés de la comparsa del maestro de Jesús Gutiérrez. Recuerdo a series antiguas, a estatuas que han acompañado toda la vida a los malagueños y de pronto nos han cambiado de sitio, ¿verdad Diego? Pues sí, son las cosas que tiene el paso de los años. Pues sí, son las cosas que tiene el paso de los años, ¿no? Que hay que habituarse a los cambios y que bueno... Y vivir en una ciudad viva. Claro, una ciudad que es cambiante, una ciudad que se adapta a los nuevos tiempos y que a veces pues sí que puede dejarnos un tanto descolocados y que... Bueno, para eso está también el carnaval, para reivindicar, para acordarnos de cosas que formaron parte de nuestra vida, espacios donde hemos vivido momentos especiales y también pues esos piropos a Málaga no podían faltar por parte de la comparsa de Guti. Pues no, desde luego los cuples están siendo un canto a su ciudad, un canto a Málaga. ¡Málaga! Málaga! 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 Máaga! Málaga! Vuelve a despertar y vuelve con tus manos a ser magia, a traer un mundo de la nada por vivir lo que amoró. Y vuelve que tu madre a ti te llama, que estoy vieja, estoy cansada, amé inmortal. Vuelve a crear, dame tu bello, ay maestro déjame soñar. Y puesto a empezar, hoy por ti dibujaría, declarándote mi obra en rebeldía. Y puesto a empezar, en la etapa azul de nuevo, pintaría dos camionas que devoran cual carroña nuestros sueños. Al político rastrero, al crápula banquero, que se venden sin pudor. Fulana del poder, fulcia sin cartel, señorita de aviñón, y al pueblo sin pensar. Pintaría de alejines, cual bufones que los votan tan felices. Y al rey como el actor, mostrando un personaje tan inútil y tan esteril. Y a la libertad de prensa, pintaría un bodegón de manzana bien podrida, desprendiendo mal olor. Con un vino tan amargo que envenena cada sorbo. La libertad de prensa, bienvenidos a la exposición. Yo. Y a la libertad de prensa, bienvenidos a la exposición. Y a la libertad de prensa, bienvenidos a la exposición. ¡Gracias! Y si la vida me dio esta condena Detenerte y perderte de mi vera Aún te grito deseándote encontrar Que aquí, como el viejo guitarrista ciego Te dibujo entre notas mi lamento Por ti Un cuerpo maldito necio que me privo de tu genio Y quien cortó tu ala en la oscura madrugada Y duele, y duele el tener marcada a fuego Tu sonrisa angelical Clavada, clavada Y mi señorá por ti Y a mi guerrero que vará Si un enica pintara de nuevo Fue por nombre le pondría de voz sin discusión Y además del pavor de la guerra Reflejar el terror, la miseria pintaría yo Si hay un arma asesina y cruenta Más terrible que la metralleta Y la cabe negando clemencia Ese arma es tu indiferencia ¿Quién te ha saltado? Tu desayuna Cada mañana el llanto amargo A vuestra odio Dicen a miedo siendo un yoqui Del horror televisado Y mientras yo decanto esta guardeta La violencia se pasea Más allá de tu desidia Y es tanto, tanto y tanto Tanto horror y tanta muerte Que el dolor del inocente Que aún anhelo soñando y pintando Por la calle decía Lavar 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 Soy el viento Soy el viento que te acaricia Soy un banquito penitente Y aquí me quedo Y aquí me quedo por si pintando En tu barquilla Ancla en la arena En tu teatro romano En tu manquita Calameda Calameda Casillo de fiedra En tu mar Sintiéndote Teniéndote Queriéndote Queriéndote Con tu paleta Con tu paleta Hacerte un cuadro Y así llamarlo Mi mala Calameda Y aquí me quedo por ti En tu barquilla Ancla en la arena En tu teatro romano En tu manquita Calameda Castillo de fiedra Y aquí me quedo por ti Ancla en la arena En tu Mitad En tu teatro romano Es tu manquita Llega Calameda Castillo de fiedra Y aquí me quedo por ti Pintando esp Instrumental y me quedo por ti Incitando por ti Quiero la Eternidad Para mi lado I…! Gracias por ver el video.